El Departamento de Salud de Edenia posee una población envejecida y por eso el volumen de lesiones traumatológicas es alto. Con el objetivo de prevenir, el Hospital Marina Salud ha acogido una jornada de enfermería sobre fijación de fracturas y cimentación. Este tipo de jornadas las hemos organizado con el objetivo de que ayuden a los profesionales a su desarrollo para la mejor calidad que prestamos a nuestros pacientes. A nivel de traumatología, la enfermera instrumentista es algo fundamental porque nos ayuda en todos los pasos que tenemos que realizar y los montajes de los clavos, de las placas y todo, son bastante complejos. Entonces, tanto nosotros como ellas tenemos que estar muy coordinados, conocer todos los pasos. Un trabajo en equipo que en lo que va de 2013 ha realizado más de 1.500 intervenciones de las cuales la mitad eran programadas. Así que para mantener la actualización de materiales y procedimientos se han montado varios talleres. Hemos montado unos talleres, tanto al final de la mañana como al final de la tarde, para poner en práctica y conocer todos los nuevos procedimientos. La jornada ha arrancado con un tema básico, a la vez que complejo, como es la biomecánica de las fracturas y su fijación. Una ponencia a cargo del doctor Jolín. El quirófano no es solo una persona, es un equipo, un conjunto de personas y la enfermera forma parte muy importante de ese equipo. Tienen que estar actualizadas y tienen que conocer la técnica perfectamente. Los cuidados de enfermería en el paciente quirúrgico, los errores técnicos más comunes de las fracturas de la extremidad superior o la cimentación según la técnica de Exeter, han sido otros de los temas tratados en estas jornadas.